vaya entonces esto no va dentro de los juegos verdad porque los juegos la preparación bueno vamos a dar la vuelta vamos a ir por allá pero voy a preguntarle quién quiere ver la piscina como quedando quien me la vio ya usted de allá por el palito que yo se la vi cabalito bien toda sí sí que cuando tenía el gran hoyo pero hoy no lo ha visto así comienza el amor pero le doy le doy máximo máximo no pero es que ya están viejos los dos pueden agarrar formalidad después me han dado distanciado se han quedado hablando de afuera de la chisme chambre y todo mírenmela bien bien pase pase pasa todo el pase pase hasta el otro lado porque creen que poquita agua va a tener esa oígale pues decirle algo por favor no sabe por qué se hacen los muros la hubiéramos dejado tierra todos si clarita cuando la sacamos todo y le echemos del pozo y por qué tiene ese hoy en medio digo él es el de y cayó aquí adentro donde ah pero no porque yo pensé que aquí había caído algo como la de alejandra grandísima y esto que todavía falta que levanten los muros de la fíjese que ayer me asume aquí cuando andamos cuando vinimos a comprar a la señora los frescos pero sólo habían hecho esto de esto nada más pero ahora sí le han avanzado un montón y no lo había visto bien y el nivel de ahí hasta dónde va a llegar en parte para los niños en parte para los que no saben nadar y lo principal lo principal hija toca decir eso y lo principal es porque había bien unas piedrotas cámaras que no se pudieron sacar por nada del mundo se quebra que a máquinas se fregaron todo y no salieron las piedras pero no pero queda chula y piense que si va a tener como como allí donde está la parte más onda va a tener como mínimo dos metros es que bastante y aparte de eso de que pues sí también hay que a los niños pues que tal vez ya va a tener una grada mira ya va a ser la entrada principal no va a haber una grada lo que pasa es que se trató como de como de redondear a como va si se vieran extendido por allá hubiera quedado más ovalada que redonda hubiera quedado como como un whisky por ejemplo y ahorita se le trató de dar lo más redondo posible pero como ni modo lo que pasa es que tiene que quedar así de gruesa porque porque pues si va a ser una gran cantidad de agua que va a tener y si no pues se va a romper se va a quebrar y de nadie va a servir entonces se tiene que hacer gruesa así de piedra de ámbito con gato muro el agua que le va a llegar obviamente la de la presa entonces por qué no por ejemplo hizo hace como que no se abrir medio ahí y luego que es por ahí en esa esquina de aquí por ahí hacer una gradita como que por ejemplo de la piscina subir para ir al chorro o están sentado el agua bajando para este lado el nivel de este lado prácticamente ahí va a quedar porque ya no le pueden subir porque el agua la que baja es la de aquí ve el nivel del agua desde la persona si ya entendía y graditas para llegar ahí abajo y hacer una gradita por la gradita pero como el nivel del agua va a subir porque allá se va a ser más alto entonces el nivel del agua va a estar hasta por en tal de camisa negra hasta ahí va a llegar todo esto va a estar lleno de agua a este lado no es que no es que el hecho agua fue la lluvia no estaba al 100% tapado pero cuando empezó a llover siempre se llenaba y se destapaba y se volvía a llenar la máquina limpia está pasando todo y entonces entonces cuando se hizo el hoyo se dice el hoyo para que quedara el hoyo pero después sabíamos que veníamos venía el muro es que estaba empezando era lluvia agua que había caído y de la primera lluvia una pregunta desde la primera vez digamos cuando vino al cerro usted se imaginaba una cosa así si ya 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 papá cuál no hasta dónde está chui más o menos va a llegar pero allí van a ver una grada ahí desde donde está la lata donde está la lata digamos la lámina donde está la pista una pinta blanca que pasa ahí ahí ese lado van gradas y va a terminar hasta por allá pero está chuyo una grada así no 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 porque eso sólo va a subir ya la el nivel del agua va a subir a este lado como si es que todo necio por más que le dice bueno que es que lo que pasa es que aquí está acostumbrado todo a trabajar así en gina siempre como si es que no se puede hacer como una piscina de agua limpia porque está agua agua sucia en invierno esto mira se mira bonita va pero digamos en la noche cada un gran tormentón mañana haber una capa así de lodo los dos todo eso va a ser lodo de por eso está siendo repeada porque cuando toque limpiarla se va a secar con la pala con la retro se llena el lodo se tira para otro lado se vacía luego se le echa más agua y se vuelve a limpiar lo que dé y aquel hoyo que está ya que dijo la 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 para que salga no porque no hay nivel como para sacarla pero sí ya quisiera que fuera una gran tubo ahí para abajo para salir al mar que vaya a salir al mar exactamente porque todo tiene de nivel si usted se fija todo tiene de nivel para ese para esa parte más honda de allá viene para acá ya viene para acá y aquí va por ahí entonces ese va a ser la parte más honda donde va a poner la granada la chica ahora el profesor de ciencia la mandó a repos lo bueno es que no vino la de ciencia y en que la escuela y permanecía limpia porque así rescataba punto de ahí yendo a él y para eso también tiene que cambiar esa estructura la madera para que la basura no hay manera de evitarla porque ahí donde nuestro mandado se sabe que que haya abajo los dos basura basura de ojos de hojas pero sabe cómo quedaría limpia esto aquí es como que mandar en cementar las partes así pero en la temporada que se va a mantener en el verano verano porque uno controla el agua que le cae el agua que le cae pero en el invierno cuando vienen las crecientes se retumba todo pero él es un canalito nosotros tenemos un canalote no es lo mismo como que pasa como no hija del agua va a caer ya aquí va a revolver va a rebalsar allá porque ya va a ir alta va a rebalsar y va para irse ya por la sequía normal no hay manera más que limpiarla podemos tener de aquellas cosas largas con las que limpian las piscinas esto va a parecer horchata todo el tiempo no crean que no pero como nosotros sabemos de que nosotros nos bailan que sea horchata parezca horchata agua es creciente lo que sea para jugar mica y lo otro bueno es de que nosotros sabemos de que abajo no va a haber por ejemplo rama rama lodo bueno lodo sí pero sabemos que no va a haber una cueva la debora la debora así con esta piscina sabe rápido porque sólo desliza en cambio con lodo queda raspando ahí cabal entonces nosotros vamos a meter con toda confianza porque vamos a saber que tampa que tan honesta que no hay que no hay nada que no hay nada y y y y y y y